¿Qué firmas vamos a ver hoy? Porque la primera que vemos, es una firma que yo dije, ay, pues está totalmente en dirección descendente, como que se cae la firma. Es metódico, es muy aprensivo, es una persona muy estructurada, es una persona que fundamenta, que argumenta, sistemático, metódico, cuidadoso, le piensa mucho para tomar una determinación, enigmático, es una persona que termina lo que empieza. O sea, me impresiona, que aquí te pone un punto al final, pero en la firma de Antier pone como un signo de... ¿Comillas? De comillas, o sea, es el punto con comillas, como si su inconsciente supiera que terminó entre comillas. Como que esto continúa. Pero aquí tiene una como S antes, ¿no? Como, ajá, tiene como una S que aquí ya no hay. Se va simplificando la firma. Aquí las... es que son dos líneas, así como una X, horizontal, muy estrecha, pero en esta no existe la X, existe como una flecha. Es como una flecha porque además está... aquí está mucho más fuerte, aquí está mucho más suave el trazo. Aquí firma con más energía, aquí trae un mayor desgaste emocional en todos los sentidos, aquí se siente más suave, aquí se ve mucho más firme, hasta con mayor seguridad. Aquí los rasgos son titubeantes, las cruces, aquí no hay una cruz tan marcada. No, no hay ninguna cruz. No, y aquí sí se ve como si fuera una X muy... Amplastada. Muy aplastada. Parece que efectivamente está muy estresado. Es un hombre para el cual es importantísimo fundamentar todo, es excesivamente cauto. Yo pensaría que hasta más vulnerable y más inseguro de lo que uno pudiera pensar. Es un hombre que pone todo en duda, el temperamento es nervioso, trabaja mejor solo o en equipo pequeño. No es una persona que necesite de tanta y tanta gente, se abruma fácilmente. Todo lo que es técnico, lógico, matemático lo hace maravillosamente bien, pero el yo social es un perfil más bajo. Incluso a pesar de ser amable, de ser cálido, no es este animal social que pueda lidiar con tanta gente. Bueno, este es Germán Martínez. Y ahora vamos con... ¡Zúa Robledo! Venga. Que además es una firma muchísimo más grande. Empieza, se llama en forma de banderín porque empieza de chiquito y se va haciendo cada vez más grande. O sea, el trazo empieza como un banderín invertido que es chiquito y se va haciendo cada vez y cada vez más grande. Además, ¿por qué? Porque primero llega, observa, ve de qué trata y ya que sabe perfectamente de qué trata la situación, se avienta y va con todo. Termina lo que empieza, seguridad en sí mismo, es vanidoso, es creativo, es un gran negociador. Es un gran negociador. ¿Cómo no lo sabes? Porque la letra es ligada, porque la letra es redondeada. Una letra que es ligada, que es redondeada, que es grande. Germán no es tan buen negociador, al contrario, es hasta más tajante. Sué Robledo es una persona que tiene una capacidad para convencer, para caer bien. Es una persona que a donde llega conquista y seduce. Es una persona que trata de ser lo más concentrado en la realidad posible. Este rasgo que vemos que es como un ala de gallina o una oreja, está escuchando todo lo que está alrededor. Es una persona auditiva, es una persona que aprende fácilmente, requiere totalmente libertad para tomar decisiones. Es intolerante a la crítica, aunque aparentemente la lleva y la lleva muy bien. Pero es que es diplomático, es político en el sentido de lo que lleva esta palabra, esta capacidad para caer bien. Sí, lo demás que, perdón que te interrumpa aquí, yo creo que estas son firmas con prisa. Sí, son firmas. Y esta no. Esta no, esta está muy cuidadosa. Además, él es venidoso. A él le gusta verse bien. A él le gusta dar una buena imagen. Está bien, ¿no? Sí, claro, está bien, está bien. Y además, tiene una vitalidad extraordinaria, tiene una gran agilidad mental, crea en el trabajo en equipo, es bueno negociando y es bueno llegando a acuerdos. Bien, ese es el senador. Soy Robledo Aburto. Bueno, hoy director general del Instituto Mexicano. Trabaja mejor en equipo, soy Robledo, que... ¿El Germán? Sí. ¿Por qué? La firma es más grande, la facilidad para generar alianzas, para generar acuerdos. Germán es más cauto. Germán, él, 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 el, el... El señor Robledo no es un hombre al que el miedo lo paralice. Y a Germán sí le hace pararse y le hace un espacio, respirar y tomar decisiones. Bueno, yo veo esto, por ejemplo, yo cuando firmo... No tengo que firmar mucho, pues ninguna firma se parece. No, no se parecen porque aunque la esencia se mantiene, se llama filiforme. Por ejemplo, a veces la semana que viene traemos la firma de Vicente Fox, de cuando empezó en la presidencia y cuando al final, y la firma se va simplificando. En los presidentes la firma se va simplificando porque firman tanto que se vuelve filiforme. ¿Qué es filiforme? En forma de hilo. Así es, como una forma de hilo. Y pasa mucho con personas que firman mucho. Pero la esencia se mantiene. ¿Sabes? Como yo cuando firmo así. Esa es filiforme, exactamente esa es filiforme. Que además nos lleva a saber que hay una gran agilidad mental, porque es un trazo rápido. Sí. ¿Cuál? Porque es un... Gracias, me quedo con eso. No, es la verdad. Gracias, Maribel Centeno. Gracias por todo. Y analizamos, este, analizamos, ya analizaste hoy a Germán Martínez y al subsecretario, y perdón, y al director general de NIRS, Zoe Robledo. Nos vemos en el jueves. En el jueves, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por todo. ¿Tu libro qué? Arregla tu vida con grafología, que es un libro, es mi nuevo libro, es de grafoterapia, es para conocerte, para reinventarte, para saber quién eres, para que... Pues yo creo que las apariencias engañan, pero la escritura no. Es un... te sirve para conocerte a ti y para conocer a los demás. ¿Cómo se llama? Arregla tu vida con grafología. Muy bien. Y está en todas las librerías, plataformas digitales. Está en todos lados. Muy bien. Así que, bueno, felicidades. Gracias por todo. Arregla tu vida con grafología. Tema Rifer Centeno. Mirabilito. No. 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 No.